El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Razzuriz, realizó una visita a Iquique y Alto Hospicio en el marco del trabajo colaborativo que el gremio está desarrollando, reafirmando así el compromiso del sector con la comunidad a través de la coordinación y el diálogo con autoridades locales. Lo que estamos haciendo hoy día es que estamos articulando asociaciones con el mundo público-privado. Nosotros sabemos construir, nosotros podemos aportar la gran gestión que tenemos en los proyectos, pero tenemos que invitar a participar al Estado, al gobierno, a los dueños de los terrenos que son fundamentalmente el Estado, a agrupaciones de comités de vivienda. La instancia permitió desarrollar propuestas y acciones concretas en pos de la reactivación económica local, que se ha llevado a cabo gracias al protocolo sanitario implementado por la Cámara Chilena de la Construcción en todos sus proyectos regionales. Hoy día el Ministerio de Vivienda, por lo menos a nivel nacional y el compromiso también que tenemos a nivel de Tarapacá, es estar en el corazón de la reactivación. ¿Qué significa eso? Poder concretar la mayor cantidad de proyectos de vivienda que den lugar a ciertas obras como la que estábamos acá, en Terraza de la Pampa y Vista al Horizonte, que es parte de un PUH más grande, donde son más de 1.400 viviendas que logramos concretar en un plazo bastante corto. La actividad finalizó con una dinámica enmarcada en el Sentémonos a Conversar, instancia donde los directivos y las autoridades locales escucharon a los trabajadores de este proyecto en alto auspicio. Gracias por ver el video.